Rebíteras 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 Ahora permitidme estos momentos muy queridos y especiales para todas las personas en el kilómetro de Jaime quizás un momento histórico. Ocupando don Emilio Cerriani, la dirección de la banda municipal de música de Jaén, hallada desde el inicio del siglo XX, acompañada como músico y director cada jugada de Viernes Santo a popular imagen del Nazareno. Símbolo de leyenda de la modesta manubrada de Viernes Santo en Jaén. Su íntima y forjada amistad con el poeta, que le digo en el pizarro, fue origen de la tributaridad conjunta de Bairros ahora como cuenta de música de letra, entre ellas el canto a Jaén, registrado en plena Segunda República Española. El nazareno de Jaén, a pesar de su evolución, a pesar de su popularidad y a pesar de su antigüedad, no tenía aún marcha propia o puesta. En la mandulada de Viernes Santo de 1934, el director de la banda de Jaén, al llegar a la cárcel municipal, la ciudad, esquina, jornada, no pareja, expresa su función regional de portar el paso del Nazareno de Jaén ante la santa que contende que allí llevamos a los costaderos que portan el paso del Padre Jesús. Su íntima es el peso, el sudor, los sentimientos vividos entre las trabajadoras y los ardones de aquel viejo y abonizo del tropello morado, hasta que al llegar a la plaza de San Julián donde abona el interior del paso y abraza al entonces al decano, en seguida capataz, don Antonio Elgada. Y le dice que acabo de componer una marcha dedicada al Nazareno de Jaén, el maestro con mi solde, pleno de sudor, de cansancio, abatido de los ojos y seca la garganta. La tarea económica, a excepción de un compromiso final donde fue aconsejado por algún músico en incluir, al final, la composición entrelazada, las notas del himno de Jaén. Viví en España en una época reciclada en plena república y quedaba bastante prohibido registrar composiciones musicales con titularidad religiosa. Celedad Serrián, con ingenio, que incluye esta marcha en un álbum de pasodores titulado Pecadiese, denominando esta marcha como mi abuelo. Refeo de una popular tradición y leyenda de origen de este margen Jaerena. Sonidos, Néstor, de toda la Semana Santa Española, Andaluzia, Jaerena y, especialmente, en Sevilla. Lo de esta marcha en un mes se interpreta veinticuatro veces al lado de la Semana Santa Sevilla. Desconozco, señor Héctor, se ha interpretado en el post de esta señora Versacil. De no ser así, hay que ver, Esperanza, Magdalena, la ausencia, el tributo, lo más pedido por los profesores de Jaén, que nos recuerderán a cada expresión y nos recuerda a los dos. Patrición, su opinión, la paz, al igual que vosotros. Gracias. Gracias. Para hoy, el día de hoy, para nuestra formación no sería muy importante, ya que el primo, desde la formación de sueños, primero, como les decía, cumplimos hoy dos sueños para presentar nuestro propio trabajo discográfico sobre la energía y, en su lugar, interpretar si no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Por ello, el año de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, es que hemos compartido con una persona muy especial para esta formación musical, él es nuestro socio de NOM, director de NOM, esta formación musical, y el ordenado hoy aquí. Se trata de Manuel Luis Martínez, que durante más de 20 años ha sido director del Grupo Municipal de la Música de la Mesa, y durante todo ese desarañado, cada uno de los mayores acompañados al señor León de Jaime López, su colaborador, como me gusta decirlo aquí en Javier. Es por ello porque, como he dicho anteriormente, queremos compartir este momento tan mal en el que estamos pasando con tomar una reflexión en la vida. Así que, si os haces la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.